¡Hola amigos de Todo Terreno! Ahora nos encontramos en el penúltimo día de la Fake Bowl. Ya está culminando, ya está culminando. Toda la gente que son hinchas de rojo tiene que venir acá al stand de Cadepia junto a Casa Blanca. Estamos con Fernando. ¿Cómo estás? Fernando, coméntanos de las ofertas que tenemos para este casi penúltimo día. Bueno, ¿cómo están? Otra vez es un placer estar con ustedes. Y sí, pues efectivamente seguimos con todas las ofertas que son para la feria. Tenemos ofertas en lo que son las poleas oficiales. Tenemos ofertas en lo que son productos nuevos, chalinas, chamazas, incluso chulos. De todo un poco, cosas para bebés. Todo, todo, todo lo que quieras del Visterman hasta acá y todo a precio de oferta. Para todos los pequeñitos, chiquititos o los papás que ya tienen sus hijitos que saben que va a ser de rojo, ya saben. Tenemos acá, tenemos todo, tenemos de todo. Tenemos de secoleras, chalinas, sombreros, estamos viendo absolutamente todo. Y a bajo precio, ¿qué es lo que más está saliendo en la feria? Bueno, más que todo lo que hemos tenido en movimiento ha sido justamente la dopa para bebés, que ha sido lo que más llama la atención, como siempre, ¿no? Quien lo quiere ver a su hijo desde bien pequeño, pues hincha de su equipo favorito. Y sí, pues ha sido más que todo lo que se ha movilizado, como te decía, lo que es dopa de bebé. Hemos tenido también movimiento en lo que ha sido las poleras, especialmente la polera actual, ¿no? Que es la que más gente está buscando, porque como está puntero el equipo, con muchas posibilidades de ser campeón, entonces todo el mundo quiere tener la polera también. Así es, ya saben, a todos ustedes, es casi el último día, tienen la oportunidad de conseguir todas esas ofertones. Mañana es el último día, ya saben. Podemos hacer la invitación una vez más, que tienen la última oportunidad de venir mañana a obtener todas estas cosas. Claro que sí, aprovechen, mañana es el último día que vamos a estar acá. Pásense por el pabellón de Cadepia, estarán en el stand 19 y 20. Y también informarles que para aquellas personas que nos visiten acá en la feria, tenemos una oferta especial, que se va a extender todo mayo en todas las tiendas también. ¿Tenemos alguna oferta? O sea, si la gente, digamos, deja por adelantado, ¿puede ser que lo recoja en las próximas tiendas? Sí, sí, efectivamente tenemos esa modalidad. Tenemos otra modalidad que también funciona con nuestras tarjetas que estamos repartiendo acá en la feria, que si ustedes tal vez por algún motivo no les alcanzó el dinero o pasaron por acá ya un poco tarde y no tienen dinero en su momento, van con la tarjeta por las tiendas y les vamos a dar al mismo precio de la feria. Entonces aprovechen, es el último día de mañana y no se queden sin llevarse algo del Bisterman.